10 de la mañana con 41 minutos, seguimos haciendo más positivos a esta hora de la mañana. Lo logré, estoy solo, nada más, ¿de quién es el set? Esto es como una historia, así circular, no, mentira. Katy está al otro lado del set porque tenemos un invitado muy importante y vamos a hablar de la reactivación turística, comercial y mucho más en nuestra región. ¿Verdad que sí, Katy? Verdad que sí, Walter, yo estoy en el lado colorido, como dices tú, y estoy con un... de la vida, me encanta todo lo colorido, así es que yo estoy con un gran invitado, como dices tú, vamos a hablar de qué está sucediendo en el Maule, la reactivación del turismo, de un montón de cosas que va en beneficio para toda la región del Maule. Le damos la bienvenida a Sebastián Pino, quien es el director ejecutivo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, más conocido como CRDP Maule. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Katy, muy buenos días, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos, ¿ves? Colorida, eso quiere decir, con energía positiva, estamos a Marte, hay calorcito, ya se vive un ambiente ya veraniego, ¿o no? O me estoy adelantando, ¿qué opinas tú? Yo creo que el calor ya está empezando a llegar, lo cual yo creo que esta es la mejor época del año en todo caso, porque después cuando ya llega diciembre ya queremos volver a que haga un poquito más de frío, pero no, está bien esta época, está muy buena. Exactamente. Sebastián, bueno, tú tienes hartas cosas que contarnos, partamos un poco para que la gente conozca qué es lo que es la sigla CRDP, sabemos que es la corporación, pero ¿qué hacen ustedes? Eso es muy importante para la gente que ya está con nosotros en nuestro matinal. A ver, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la región del Maule, como su nombre un poco extenso lo dice, somos una corporación privada, sin fines de lucro, que operamos como un ente ejecutor del gobierno regional. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos todas aquellas cosas que el gobierno, por su estructura y todos estos temas legales, no puede realizar. Entonces, por ejemplo, el gobierno regional no se puede vincular con todas las asociaciones gremiales, por una cosa lógica, pero sí nosotros podemos hacerlo, ¿ya? o así como trabajar con grupos específicos de personas y con tal de promover o ayudar al desarrollo productivo de la región en los distintos ámbitos que puedan ser, ya sea turístico, ya sea productivo, como bien lo dice el nombre, y esto a través de estudios, de programas, de proyectos y enmarcándolo dentro de lo que es el lineamiento que da el directorio de la corporación. Perfecto. Mira, es buenísimo porque de repente la gente desconoce toda esta sigla, los nombres como largos, pero ¿qué hacen? Pero aquí, dentro de este nombre tan extenso, es porque tenemos bastantes oportunidades para la región del Maule, como por ejemplo, podemos hablar de Descubre el Maule, de Market Maule, hay capacitaciones, hay un sinfín de beneficios para la región, para todos nuestros habitantes, pero me gustaría que tú nos contaras en qué consiste Descubre el Maule, que ya está, por ahí se ha visto, en los medios de comunicación, un poco el nombre, pero quizás la gente no la conoce. A ver, como Descubre el Maule, el corazón de Chile, es la marca que nosotros venimos promoviendo para unificar a nuestra región, una marca como para, así como existe la marca Chile, el exterior se ve, o sea, no se ve la región del Maule, la región metropolitana, sino que se ve Chile. Nosotros, con esta marca, pretendemos lo mismo, que la región del Maule no se vea como San Javier, Constitución, sino que se vea uno, ¿ya? Y hay un poco que opere la asociatividad entre las distintas comunas. Este, bueno, lo que buscamos con esto es, uno, posicionar y difundir la región, la identidad, a través de los cinco ejes que tiene esta marca, uno que es el turismo sustentable, la calidad de vida, la cultura, la innovación, el emprendimiento, el estilo de, y a ver, es que tengo aquí un pequeño torpedo, la promoción inversa en la región, ¿ya? Entonces, lo que hemos trabajado es, bueno, ahora, sobre todo en tiempos de pandemia, es ver la alternativa para ser un eje turístico más. O sea, que la región del Maule no solamente uno pase por la ruta 5 hacia Pucón o hacia Viña, sino que sea una alternativa más y lo estamos difundiendo a través de nuestro patrimonio, de nuestras playas, de nuestra montaña, de nuestra gente, de nuestra artesanía. Esa es la idea un poco de lo que consiste Descubre el Maule. Nosotros la semana pasada del VIN estuvimos hablando un poco de los diferentes proyectos y en este sentido, como tú hablabas de la cultura, de lugares turísticos, ustedes se enfocaron también en algo muy importante para la comuna de San Javier, como es el vino. Sabemos que acá tenemos buenísimas viñas, muy excelente, pero perfecto vino, tanto industrial como también de pequeños viñateros que tenemos acá en nuestra comuna de San Javier. Y vimos por ahí que también estaban un poco difundiendo este tipo, este proyecto, que por supuesto va a beneficiar a muchos viñateros. Sí, pues efectivamente, como corporación estamos trabajando un proyecto que se llama el Proyecto Cuatro Territorios, que uno de los territorios que incluye es el secano patrimonial, que consiste en las rutas de Melosal, de Caliboro, la ruta San Javier-Constitución, donde encontramos que existe una cultura vitivinícola con respecto a la uva país. Algo que al final el vino país es como que se ve un vino de baja calidad, pero es todo lo contrario, es un vino que tiene condiciones, sobre todo aquí en la región de Parra Ancestrales, que tiene mucha historia, sobre todo en la elaboración, y lo que estamos trabajando es, junto con una serie de viñateros, obviamente estamos trabajando con lo que está más estructurado y más armado, lo cual buscamos es posicionar y poder crear una marca que, así como existe Vigno, que es del Cariñán, queremos ver cómo podemos crear una marca de vino, que sea una, no sé, por ejemplo, vino uva país del Maule, que podamos posicionar esta marca y podamos darle el valor que corresponde a la uva país. Y que ya, cuando suceden estas cosas, ya no se paga 80 pesos por el kilo de uva, sino que la uva tiende a subir el precio porque ya va con un criterio, va con una forma de elaboración objetiva y buscamos la calidad. Entonces eso es lo que estamos trabajando con los viñateros de estas rutas en este plan cuatro territorios, que además abarca la costa, el Achigüeno y específicamente todo lo que es el secano patrimonial. Sí, se veían ahí algunas personas bien conocidas por el ámbito de la vitivinícola. Y, por supuesto, destacar los excelentes vinos que tiene todo el secano y que se ha demostrado en diferentes ferias donde ha mostrado este tipo de cepas que tiene la uva en este caso. Sebastián, sigamos hablando entonces, eso es parte del Descubre Maule, que también hablamos de Market Maule, que es otro beneficio muy importante que está en una plataforma que es de fácil acceso, es una oportunidad para los emprendedores, para pequeños emprendedores. Entonces, es muy importante que tú nos comentes de esta herramienta y de este beneficio como es Market Maule. El triple lee marketmaule.cl es la primera vitrina digital de la región del Maule. Es una iniciativa que nace desde la corporación, a través de una encuesta en la cual buscamos que con lo que es la pandemia la gente necesitaba otros medios que no fueran los presenciales para poder mostrar sus productos o servicios. Y así es como nace Market Maule. Estamos ya a esta altura con más de 3.000 productos o servicios que ofrecen de forma gratuita. Nosotros lo que hacemos, tratamos de buscar beneficios para la gente que está dentro de esta plataforma. Por ejemplo, últimamente celebramos, bueno, esta es una, ¿cómo se llama? Una primicia. Uno de los problemas que nosotros descubrimos es la logística. Es el envío de las mercaderías de un lugar a otro. Y hicimos una alianza con los buses Altas Cumbres, con Altas Cumbres Cargo, para poder que toda la gente que quiera enviar mercaderías hacia los destinos que, bueno, tenga Altas Cumbres, tienen un porcentaje de descuento. Mira qué buena. Son pequeños beneficios que al final la idea es que vayan sumando. De repente hacemos concursos dentro de los mismos emprendedores a fin de poder visibilizar más la página y que la página tenga más seguidores y a su vez más compradores. Porque productos tenemos muchos, pero nos falta que le compren al emprendedor maulino que es el que está ahí, ese emprendedor que lo está pasando mal y que ahí tiene su vitrina para poder mostrar todos sus productos. Así es. Y aparte que es bastante fácil la plataforma. Está por categoría, la gente lo puede buscar, aprovechar también de poder quizás escribir para poder pertenecer a esta plataforma y a este beneficio que, por supuesto, aquí hay grandes talentos que también descubrimos eso y también en una ayuda muy importante, sobre todo con esto de la pandemia, yo creo que este beneficio de esta plataforma es de bastante utilidad. Es sumamente sencillo poder inscribirse en Market Moules. Yo lo que aconsejo es que cuando se metan a Market Moules y se inscriben, que sigan bien las instrucciones. A veces la gente tiende un poco cuando le, cuando tienes que hacer muchas, muchas acciones dentro de una página como que la tiende a dejar de lado, pero los perfiles cuando los crean y le ponen todas las fotos, especifican los productos, se toman el tiempo, les va mucho mejor que aquellos que no ponen fotos. Entonces, la invitación es que a la gente que tenga un emprendimiento, que se sumen a Market Moules, que es totalmente gratuito, nosotros estamos trabajando y haciéndole promoción constantemente, nunca es suficiente con la promoción que hacemos, pero se hace, se hace una promoción a través de redes sociales, a través de los diarios, andan algunos volantes dando vueltas, y la idea es que la gente se sume, que no tenga miedo, que un poco se digitalicen y que aprovechen este beneficio que es Market Moules, que es una vitrina que tenemos a disposición para todos los comercios maulinos. O sea, la verdad, no se necesita como una especificación, algún detalle importante para poder pertenecer a esta comunidad tan importante como es la plataforma de Market Moules. Requisitos, solamente, tener las ganas de poder pertenecer a esta plataforma y solamente visitando y es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Si la gente tiene dudas sobre todos los proyectos que estamos realizando, los invito, uno, a sumarse a las redes sociales de CRDP Moules, a las redes sociales de Market Moules y a las redes sociales de Descubre el Moules. Ahí podrán encontrar información. Por ejemplo, en Market Moules hay algunas cápsulas que dicen cómo inscribirse, cómo inscribir tus productos dentro, que son bien, ¿cómo se llama? Bien didácticas y ahí tengo mi modelo aquí al lado, mi modelo Market Moules que aparece, que es Nicolás, mi periodista, que es el que explica el paso a paso cómo poder inscribirse en Market Moules, cómo poder sacar una buena foto, algunos tips para poder tener una mejor vitrina. Perfecto. Entonces, ahora a visitar, a inscribirse y a pertenecer a esta plataforma que les va a servir bastante. Y por último, Sebastián, hablemos, sé que hablamos de la pregunta a través del vino y hablamos del Proyecto Cuatro Territorios, pero también estas capacitaciones de Proyecto Cuatro Territorios, ¿en qué consiste? ¿quiénes pueden participar? Eso es muy importante que los pueda explicar. A ver, el Proyecto Cuatro Territorios tiene una serie de capacitaciones que tienen la finalidad de crear una base común para todos los emprendedores turísticos. El Proyecto Cuatro Territorios básicamente apunta para allá, a forjar capacidades en el sector turístico, a nivelarlo. Por ejemplo, hemos tenido una serie de capacitaciones con la Asociación de Empresarios Turísticos de PYUWE de Redes Sociales. ¿Cómo las redes sociales pueden ser tan importantes para potenciar tu negocio, para dar visibilidad? Y esto lo estamos haciendo en un convenio que tenemos con Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Talca y estamos generando constantemente este tipo de capacitaciones en estos cuatro territorios, ¿ya? Redes sociales, algunas de administración, otras de cosas que de repente tú dices, oye, pero son, sí, porque nosotros nos manejamos, nosotros somos más tecnológicos, pero hay gente mayor que no tiene esas capacidades y que las necesita para poder explotar sus negocios. Por ejemplo, el otro día tuvimos una entrevista con una radio que obtiene la gente muy agradecida de que le hayan enseñado a usar Facebook, el Facebook, hay un Facebook que es empresa para poder promocionar sus negocios. Entonces, esas cosas tú decís, oye, pero, ¿tan importante? No, para nosotros no, como usuarios comunes no, pero para el empresario que es una nueva vitina a la cual tiene mucha llegada, sí es súper importante y eso se tratan un poco las capacitaciones. Ya, entonces, la gente cuando quiere más información debe visitarla a ustedes como CRDP Maule o con la sigla que estamos nombrando y su nombre tan extenso. ¿Cómo la página web de la corporación es crdp maule.cl y las redes sociales son crdp maule. Ahí lo buscan en Instagram, en Facebook y ahí va a aparecer la CRDP maule. Muy bien, entonces, quedamos totalmente informados de todos estos importantes beneficios que ofrecen ustedes CRDP maule. Agradecemos, Sebastián, por habernos contactado y poder entregar esta importante información y estos beneficios que se agradecen para la región del maule. Muchas gracias a ti, Katy, muchas gracias al canal y bueno, nosotros disponibles para lo que ustedes necesiten, así que aquí estamos. Muchas gracias, te pasaste, que tengas un buen día. Igual tú, chau, chau. Chau, chau. Ahí está entonces Sebastián el Pino, director ejecutivo de CRDP Maule. Walter.